La guitarra del joven soldado Es pecosa y discreta Es tan tímida que solo canta Pasada las diez Cuando toca en silencio Ella espera una hora Se escurre de punta a los pies Y en el monte debajo de un árbol Suelta el viento, su amor y su fe La guitarra del joven soldado Es recluta también La guitarra del joven soldado Revela secretos Se desata por una mirada En arpegios de amor Cada instante le pide Tonadas y sones Canciones que nunca escucho Y buscándolas siempre amanece Procurando un acuerdo al mejor La guitarra del joven soldado Hoy tampoco durmió Do-e-oh, 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 do-e-oh Oh-e-oh La guitarra del joven soldado es la celosa amante que lo ha de seguir, en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil.